Cuando somos chicos, tenemos un ojo ingenuo, inocente para cada situación, pero cuando empezamos a aplicar con mayor intensidad el uso de la razón y analizar fríamente la realidad, esa fascinación que nos genera estar en el mundo que nos rodea, a medida que vamos creciendo nos volvamos más críticos. Esa crítica, ese pensamiento analítico me llevó a tomar dos veces la misma decisión. La segunda salió más que bien y la primera no tanto. Había terminado el primer año en el mismo lugar donde hice la primaria. Ese primer contacto con la adolescencia fue intenso y en mi parecer bastante desagradable. Con ese gusto amargo que me dejó la primera experiencia secundaria, opté por cambiar mi colegio. Aprovechando que en una de mis días trabajaron relativamente cerca, me lancé a probar algo distinto. Un poco asustada por lo que podría resultar, ansiosa por lo que podría encontrar, con esa expectativa que se convirtió en mi nueva fantasía, el plan no resultó como esperado. Intenté relacionarme con las chicas que ingresaban por primera vez al igual que yo. Con las que ya estaban, con los chicos, con gente de la otra división y aún así por más ganas que tenía de que ese nuevo hábitat estudiantil sea para mí, algo me faltaba. Con tan solo un medio prueba decidí emprender la vuelta y aceptar que esa búsqueda por algo mejor todavía estaba abierta. Honestamente estaba decepcionada, no podía entender cómo esas fuerzas, ese coraje con el que hice mi elección, que tanto me habían costado, no me dieron lo que creí que llegaría. Encarando entonces la segunda experiencia, en el mismo lugar de siempre pero con la misma esperanza de antes, me encuentro en un conjunto de situaciones que me volvieron a enfrentar con la disyuntiva de insistir nuevamente en partir o quedarme. Esta vez los intermediarios fueron otros, ya no era mi tía la que me podría ayudar a entrar. Esta vez contaba con una nueva aliada entre mis manos, la confianza. El que no salga bien, el que no sea lo que yo espero, no encontrar lo que yo busco, era algo conocido. Solo me faltaba encontrar un sí que valiera la pena. Un sí que no sea un paso en vano, un camino, una nueva alternativa que me llevara a la cruz del mapa y pueda cantar o breca. Cuando llegué a destino, encontré un cofre. Allí había amistad, un área distinto, dulzura, calidez y muchas otras cosas más que me hicieron darme cuenta de que por fin encontré lo que buscaba. Si en este cofre contaba con todos estos tesoros, también había piedras falsas y objetos obsoletos. El miedo, las dudas, no saber si me iban a aceptar, si iba a tener problema en adoptarme, la inseguridad de que me vuelvan a dejar afuera, también estaban dentro del cofre. Pero una vez que terminó el viaje, pude poner mi mirada en el oro que traía esa caja de Pandora. ¿Qué hubiera sido si yo me enterraba en el intento fallido? ¿Qué hubieran sido mis días en la escuela si no hubiera saltado al vacío una vez más? Si hubiera creído que un intento era suficiente y que la realidad de todos los días nunca iba a ser otra. Si no confiaba en que había algo mejor y que en mi mente solo habría espacio para almacenar recuerdos tenidos de gris. Muchas veces, para encontrarnos a nosotros mismos, necesitamos experimentar las decisiones que tomamos en carne propia. Para saber realmente qué no nos gusta, qué sí, qué queremos y qué no. Una vez que conoces las dos caras de la moneda, podés elegir con cuál quedarte. Si con un gris cada vez más oscuro o con un lado brillante donde tallás buenas anécdotas. Y si sale mal y si termina siendo peor, seguro me arrepiento. Tampoco estoy tan mal. Estoy segura que todos alguna vez nos hicimos estas mismas preguntas y tuvimos estos mismos pensamientos ante la posibilidad de un cambio. ¿Cuántas son las veces que nos quejamos y cuántas son las que actuamos para cambiarlas? Sentir la necesidad de un cambio es como si estuviéramos jugando a las escondidas. El tiempo empieza a contar y cada vez te quedan menos. De la adrenalina que sentís en pensar que te pueden agarrar, salís corriendo a buscar el mejor refugio para que no te vean. Una vez que encontraste ese lugar seguro, es difícil salir al campo de juego a cantar victoria. Estando bien guardado, tenés miedo de que te encuentren y así es como vas encontrando excusas para no salir a la fuera. Mejor espero que mire para otro lado. Mirá si salgo, lo veo donde está y me termino viendo a mí. Mejor espero que salga alguien más. Y aunque parezca un simple juego, en la vida real actuamos exactamente de la misma forma. Nunca tenemos la certeza de que al salir no perdamos. El no saber qué nos puede pasar nos angustia y nos paraliza. En vez de confiar y apoyarnos en nuestras ganas de probar algo distinto, nos quedamos anclados a los miedos. Pensando si sí o si no, damos miles de vueltas. Incluso intentamos convencernos de que quizá no sea tan necesario o que si arriesgó después, no lo valga. Déjenme decirles que no está mal sentirnos así. Es normal que ante lo nuevo desconocido nos sintamos desconcertados y la incertidumbre termine por consumirnos. Sentir que no vamos a tener el control tampoco ayuda. Pero todo esto deja de estar bien cuando las excusas nos las terminamos creyendo y el miedo no nos deja cantar pica. Pero ahora te pregunto, ¿qué pasaría si te la jugás y apostás a ver que hay un poco más allá del escondite? Muchas gracias.